Cerámica Estefani, de la ciudad ex Cerámica Estefani, ahora Cercinpat. La semana próxima, en esta primera quincena del mes de septiembre, comenzarían los trabajos de adecuación de las instalaciones. Una inversión de 210 millones de pesos, más de 200 millones de pesos, que incluye reconstruir el edificio central, la nave central del edificio, donde se producen los ladrillos cerámicos. Dado que el techo está en situación de colapso. Como ya hemos informado, la inversión se va a hacer a través de Elenín, a través del municipio. Se fueron a comprar las máquinas que se van a instalar, porque es una reingeniería completa de la empresa, que incluye las instalaciones, pero también la mejora en la tecnología de producción. Para ello se compraron máquinas nuevas que se van a instalar cuando lleguen al país. Hay alrededor de seis meses de demora, esto sería fin de año, los primeros meses del año próximo, se van a instalar. Pero primero hay que arreglar lo que es la nave central, todo el techo, de la estructura central de la cerámica Estefani, en la ciudad de Cutralco, actual Cercimpat.